El cubano más mexicano Randy Arosa Arena lo volvió a hacer y esta vez contra uno de sus compatriotas del Clásico Mundial de Béisbol 2023 contra el caballo de los nacionales de Washington, Joey Meneses. El jardinado de los Reyes de Tampa Bay, Randy Arosa Arena, le dejó muy en claro a la primera base de los nacionales de Washington, Joey Meneses, que ya no están en el mismo equipo de México en el Clásico Mundial de Béisbol 2023. En el juego del miércoles entre los Reyes de Tampa Bay y los nacionales de Washington, Joey Meneses le conectó un batazo sólido al lanzador Alass de los Reyes de Tampa Bay, Shane McCullougham, un batazo sólido que parecía un posible extrabase hacia el jardín izquierdo, pero para la fortuna de Shane McCullougham, ahí estaba Randy Arosa Arena, que termina siendo un jugadón. A Rosarena atrapó la bola y le dio la espalda al terreno mientras hacía su cómica celebración, que nació en el Clásico Mundial de Béisbol 2023. Luego de esta jugada, Randy Arosa Arena anotó con un elevado de sacrificio para la primera carrera antes de conectar otra. A pesar de que solo van 6 juegos, Randy Arosa Arena ya tiene 6 remolcadas y batea para .364. También los Reyes de Tampa Bay, actualmente que estoy grabando este video, van invictos, tienen marca de 6-0 y le terminaron ganando a los nacionales de Washington 7-2. Si Randy Arosa Arena sigue jugando de esta manera, podría pelear sin ningún problema por el MVP de la Liga Americana. ¡Qué jugadón de Randy!